Respetar y proteger a los funcionarios de salud es un deber de todos, ya que es un recurso más valioso que tiene el Departamento del Bichada y el resto del país para defenderse de enfermedades y salvar vidas. Es por eso que el programa Misión Médica busca fomentar la solidaridad y el buen trato a estos funcionarios dentro del territorio. El programa Misión Médica presente en Bichada y otras partes del país busca disminuir la vulnerabilidad institucional e individual del personal del sector salud frente al riesgo de afectación por agresiones o situaciones de violencia en su contra. Bueno, la Misión Médica es el conjunto de instituciones, personal y equipos utilizados para la atención primaria en un caso de una urgencia o una emergencia. En zonas como el Bichada, donde gran parte del territorio es área rural y no se cuenta con grandes puestos de salud, las misiones médicas se trasladan constantemente para llevar los servicios a estas apartadas zonas, por lo que la comunidad se muestra agradecida y busca proteger a los funcionarios. Que los médicos son los que nos garantizan la salud. Imagínense que le suceda algo, una ambulancia con un médico y cómo queda la población desprotegida, sin salud. Entonces es importante resguardar la vida de los médicos. Para mí el asunto de médicos, para las veredas, me parece una labor muy buena, por lo que habemos muchos viejitos de que no podemos salir a la ciudad. El derecho a la salud debe prevalecer ante todo contexto y debe garantizarse su ejercicio libremente sin ninguna restricción, ya que este es un derecho fundamental. En Bichada, la misión médica ha aportado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de la población indígena, migrantes y retornados al territorio. La misión médica está caracterizada por un logo que debemos respetar y debemos reconocer dentro de cada territorio para saber que contamos con personal de primera que pueda entender cualquier emergencia o urgencia que necesiten los pueblos afectados o las comunidades en determinado periodo de afectaciones. Ataques contra la misión médica atentan contra el derecho internacional humanitario y puede generar consecuencias como la renuncia masiva del personal médico. Todos estamos llamados a proteger los establecimientos, equipos y personal médico para que puedan seguir salvando vidas. Desde Puerto Carleño, Bichada, informo Caterin Vargas para Enlace 13.